Vosotros, muy inespecial para mi colegiala, es para ti este tema, escúchalo ¡Hoy nomás! Ahí está muy inespecial para el naco micheladas que dicen que anda necesitando un masaje de nylons A ver mi gavilán que si se apunta por ahí con el naco, ya le trae ganas ¡Aguas! ¡Vámonos! Nada más que aguas naco, porque el gavilán Muy inespecial, dice vamos a hacer una copia Para que el gavilán se opere las nylons En el silencio, enredados en la cama Había soñado tanto, este precioso momento Así de que bueno, pues dice por aquí que no era el gavilán En tu cuerpo, siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Nosotros estamos temblando De pasión y delirio, de amor y deseos Abrázame, apriétame Acaríciame Y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame Abrázame Ahí se te queden romántico Acaríciame Escucha Y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Quiero fundirme en tu cuerpo Y de nuevo Una vez más te acaricio Y de nuevo 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 Y tu vientre como el fuego Nosotros estamos temblando De pasión y delirio, de amor y deseos Abrázame 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 Ahí está con un saludo muy en especial para la bebé académica Abrázame Con un saludo muy en especial para Navegante Que se quede Y se pasa de Gabilán Pollero Te queremos conocer A ver si otra Ahí está muy en especial para Silvia Muy en especial para Alejo Acosta de Reno Nevada Para su esposa Para su esposa la señora Toña y su hija Elsa Abrázame 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 Apriétame Acaríciame Y bésame En el mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer Abrázame 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 Bueno, pues voy en desgracia